Un evento que tenían los jóvenes de la Iglesia Metodista propuesto para realizar este sábado fue pospuesto para enero según informó este viernes la directiva. Es de público conocimiento que el día 8 de este mes, o sea mañana sábado, fue pautada la actividad Drama Night en nombre a realizarse en la cancha San Martín. En vista de la programación de unos juegos del año 2018, Juegos Nacionales Hermanas Trinidad, pues entonces esto se nos presentó una problemática, no pudo realizarse la actividad dado que hubo coincidencia en las fechas y la realización de los mismos. Estos Juegos Nacionales sufrieron cambios de último minuto en su programa de competencias y disciplinas deportivas lo cual afectó la realización de dicho evento para este día 8, sábado de diciembre del año 2018, año en curso. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.